... Buenas, compañero Presidente Fernando Soto Rojas, compañero Aristóbulo Isturi, todos los vicepresidentes que nos acompañan, diputadas y diputados, pueblo de Venezuela. La verdad es un poco vergonzoso, y aunque estamos realmente alegres de que se esté dando este debate y este diálogo, y que al mundo, a Venezuela, que todas y todos podamos ver las caras, los rostros y oír. Pero nosotros queremos decir que la verdad es vergonzoso que quien se sienta con el asesino más grande de este planeta, que causó la invasión y la muerte a pueblos indefensos, venga aquí a hablar de solidaridad, de preocupación por los pobres, hipócritas, hipócritas. Estos señores que forman parte de la Bolsa de Valores, que tuvieron que cerrarse muchas de esas bolsas especuladoras, estazadoras, estos señores que forman parte de la banca, de las finanzas, hipócritas, su familia, todos están vinculados, pero es muy válido que estén vinculados a eso, pero no pretendan vender aquí que son representantes del pueblo venezolano. No sean falsos. No vengan a hablar por las mujeres pobres. No vengan a hablar por el pueblo que han seasqueado. Estamos a pocos días de que se conmemore el 27 de febrero del 89. En este país, en dos días, se asesinó a 30.000 ciudadanos. Los asesinaron ellos porque ellos son responsables de la imposición de ese modelo neoliberal que pretendió imponerse en este país. Son responsables y son tan responsables que después se vuelven a asentar con el padre del neoliberalismo allá en la Casa Blanca. Hipócritas y demagogos. No me estoy preocupado por elинеo. Los asesinaron ellos que así son responsables de la 줄 età las her phải de los hijos en la calle. Los asesinaron ellos que les empezaron con mi garde.